La idea es poder cumplir un poco lo que nos hemos comprometido con el gobierno provincial y el gobierno nacional de poder federalizar el movimiento agrocomercial argentino. Ustedes saben bien que los centros neurálgicos de Aeroparque y de Ezeiza, para la gente del interior, además de resultar estresante, resulta anticorónica. Y la idea es por eso, buscar puntos de interconexión directa entre la provincia de Salta, en este caso Bariloche, Córdoba, y un punto no menor es el FOX de Iguazú, que es un punto internacional de salida al resto del mundo. En FOX operan las líneas más importantes aéreas del mundo, British, Lufthansa, KLM, y le brinda la posibilidad, no solamente al habitante de Salta, sino al de la región, de poder contacto con el exterior. Creo que es un desafío para Andes poder interconectar la provincia con estos puntos que les acabo de mencionar. Y la idea es cumplirlo, cumplirlo en tiempo, en forma, en eficiencia, con puntualidad, y con una tarifa que es muy competitiva con los otros medios de transporte. La idea es empezar la semana que viene con el lanzamiento que acabamos de hacer, con el agradecimiento que ustedes estén presentes acá, y poder mantenerlo durante el tiempo. La respuesta del mercado nos va a dar la posibilidad de seguir con estas rutas durante 2, 3, 4, 5 meses, y lo bueno sería tenerlo durante todo el año. ¿Todas son de una frecuencia semanal? La idea es usar el fin de semana para conectar turísticamente Bariloche, Córdoba y Fox de Iguazú. Pero, como les decía, si el mercado responde, la empresa tiene, digamos, un poco el objetivo de incrementar esos vuelos a 3 o 4 diarios de vuelos semanales. ¿Ya se saben cómo van a ser los costos de los pasajes? Entonces, el vuelo a Iguazú, la Fox de Iguazú, va a hacer calor de 250 dólares, con tasas incluidas. El vuelo a Córdoba, 1.500 pesos, ida y vuelta, con tasas incluidas. Y el vuelo a Bariloche, 3.600 pesos, con tasas incluidas. O sea que es una tarifa muy competitiva y que se amolda un poco a la economía que estamos viviendo en estos momentos en el salto. ¡Suscríbete al canal!